Había un fariseo llamado Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo el Nicodemo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, En verdad te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu.